Bueno amigos, nos venimos subiendo a la remolosa de noche Nomás tengo las luces de mineras Vamos a prender las luces Pues si amigos, que opinan ustedes sobre el retene aquí en México Que hoy en día te están pidiendo dinero Y aparte de eso es un negocio redondo Para que tú pases 250 pesos No puedo creer, tres horas Perdón, tres kilómetros, cinco horas Y ya nomás llegué al punto de revisión Póchate y no te reviso Pues como Pero bueno Espero que te haya manos del presidente o de alguien Para que tome cartas en el asunto Y si no, pueda seguir sufriendo a la remolosa Está muy fuerte el aire Un saludo Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Vamos subiendo a la numerosa, vamos a Tijuana, me iba a quedar a dormir ahí, pero estaba cerrada la regadera, así que mejor decidí avanzarle y quedarme la rumorosa, quedarme la rumorosa salvo a las 9 de la mañana. Ahora sí comenten cómo quedó la cámara, exactamente en el megacierto de 10-12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te mueve pero viene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Bueno amigos, gracias por ver el video Disfruten los videos de Chazar Dios me los bendiga y quedamos aquí en ocho pendientes para el próximo video Cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video